Música Sebastián, nuevamente, que bueno verte No, al revés, ustedes, que bueno que andan aquí apoyándonos Oye, pero que estilo, por favor, cámaras, me encanta ese estilo La verdad es que los chicos de Hugo Boss me han consentido un poquito Hemos estado trabajando juntos en las últimas alfombras Y la verdad es que me gusta mucho el estilo hecho Es un poquito formal, pero con un toque sí Está muy, muy bien Y sabes que Paulina me estaba contando que canta ¿Ya la escuchaste cantar? No, no la he escuchado cantar, pero ahorita le hacemos un dueto A ver, élénselo No, imagínate, no, 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 son años de entrenamiento Este, sí, pues no sabía que cantaba Pero pues bueno, yo tampoco sabía que cantaba Y ahí estoy en un musical, así que pues todo muy bien Y afinas muy bien la garganta Pues hace lo posible, la verdad, no soy un gran cantante A lo mejor un disco pronto Sí, a dueto con Eric Elías creo que lo estamos pensando Oh, ¿de verdad? No, no, no Pero se pensó en un momento dado sacar el disco para la obra de teatro Pero realmente no se dio en los tiempos Y ahorita tenemos otros compromisos Pero pues sí, estamos en la obra de teatro cantando Aunque no lo crea la gente No, sí lo creemos Sí Sabes que acabamos de entrevistar al productor de Tres Idiotas El productor original está aquí Creo que está aquí ¿Estás nervioso? Pues sí, obviamente Creo que Tres Idiotas allá fue un fenómeno Y justo me estaban platicando Me enteré aquí atrasito Que él estaba acá Y que estaba muy emocionado por ver la película Entonces ojalá que se vaya con un buen sabor de boca a nuestro trabajo Sebastián, ya me estás diciendo que ya te tienes que ir Pero cinco cosas que no sabemos de ti Cinco cosas que no saben de mí Le tengo miedo a las alturas Me gusta cantar en la regadera Pero se me va el agua Qué más, qué más, qué más Soy cinta negra de taekwondo Fui jugador de hockey sobre hielo para el equipo nacional de México Y qué más Y soy súper humilde como pueden ver Como pueden ver Muchas gracias Nos vemos